Bueno, sois una campeona, os lo sabéis muy bien. Gracias. Buenas tardes. Muy bien, Nacho. Bienvenidos a un miligro. Ok. Llevamos veinte años preguntándonos qué hacen tres personas al final del escenario, gana derecha. Hay veintras personas con unos instrumentos en la boca, unos instrumentos musicales. Algunos se preguntan, ¿qué hacen ahí? ¿Qué es la opción? Nosotros llevamos veinte años preguntándonos lo que queríamos saber dónde estaban los vientos de la opción y no lo sabíamos. Ahí crecimos, allí. Si alguien los ha visto, que los busquen, que los traigan. Y si no me pregunten dónde estaban los vientos de la opción que ha gritado, si hay nada, ¿ok? Vamos a preguntar una vez. Lo bueno me encantó después vamos. Alright! ¿Dónde están los vientos de la opción? ¿Qué aquí no se oyerá? ¿Dónde están los vientos de la opción? ¿Qué aquí no se oyerá? ¿Dónde están los vientos de la opción? ¿Qué aquí no se oyerá? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos,eler rip! ¡Vamos! ¡Aoxo! ¿Dónde estamos? Siéntate la acción, ¿cambi. No. Siéntate la acción. ¿Dónde estamos? Siéntate la acción. Típez compi. no. Siéntate la acción. ¿Dónde estamos? Siéntate la acción. ¡Dónde estamos? ¡Dónde estamos! toda la puto que un venido será canta el típico la batería y acotando ya ¡Panque! ¡Woo! ¡Esa es la musica! ¡Cantamos los dos! ¡A la tope de la falsa, muño! No se oye nada, se oye el típico No se oye nada, eh No se oye nada, se oye nada No se oye nada, eh No se oye nada No se oye nada, eh No se oye nada ¡No! ¡No llego de mar! ¡No llego de mar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!